Música Los culpables de los problemas que tiene el país hoy, ¿quiénes son? Durante tanto tiempo fueron los que controlaron la tierra y lo controlaron todos. Música ¿Y qué lo dejaron al país? Música ¿Lo dejaron rico? Música ¿Lo dejaron pobre? El pueblo ahora tiene que sufrir sus consecuencias. Y cuando venga con esos trucos, decirle váyanse al diablo, que ustedes son los culpables de todos los problemas que podamos tener. Música 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 Váyanse al diablo, que ahora nosotros vamos a construir nuestro futuro. Váyanse al diablo, que ahora nosotros somos buenos de nuestros pobres, de nuestro hierro, de nuestros alitres, de nuestras industrias fundamentales y las industrias fundamentales que nos faltan. Música Hay que decirle váyanse al diablo, no vengan a engañar al pueblo humilde, no vengan a contar canto de chidera, no vengan a hacerle cuento a los obreros, a los humildes, a los explotados, porque los obreros, los humildes, los explotados, estamos unidos, estamos firmes y no nos van a volver a engañar nunca jamás. Música Es así, con la verdad, con la verdad, con la verdad, con la razón, con la razón, con la razón, con la moral, con la moral, con la moral. Música ¡Gracias!